Bueno, ya estamos otra vez, esta es la grabación para YouTube, pero en vivo hemos estado todo el tiempo, así que ya oyeron, me traje a Jorge Prata, que es un gran músico, hay que por allá mi acordeón, donde puse todos tus grandes éxitos, alguien que me acerque mi bolsa, por favor, aquella doradita que está ahí, y un disco, vamos a aprovechar que este programa ya ha sido un descapalle, y una bolsa dorada, por favor, la bolsa dorada está allí, muchas gracias, tengo que platicarles amigos, bueno, este es el anterior, ese es Malapama, claro que sí, entonces, ahorita justo estoy en proceso de fundeadora, de fundeo colectivo, para sacar adelante el nuevo, bueno, les voy a platicar un poco de Jorge Prata, que yo conozco además desde que empezaba, es de niño, es de niño, es toda una historia, de la que también les vamos a platicar después, pero déjenme les cuento, él es músico, cancionista, instrumentista, cantante, compositor, ha estado con personas de talla muy alta, la verdad, primero con Ignati Casino en los 90's, sí, mis primeros grupos, después participó en proyectos con Julieta Venegas, con el señor González, con Timbiriche, con Benny Ibarra, con Joaquín Sabina, con Nelly Guerra, Nelly también, sí, sí, y ahora, él está en un nuevo proyecto, para que establezca una fundeadora, es un proyecto además muy interesante, de forma en que lo estás manejando, este se va a llamar Nubosidad Variable, y me encantó además el complemento, dice, harta fidelidad con sonido etérico, vaya, es todo un poema, me encantó. Es que sabes que siempre te dicen, ¿qué tipo de música haces? y todo, quienes no me conocen, mi música dentro que es pop, es jazz, es soul, me gusta darle mucho interés a las letras, sobre todo y eso, pero yo nunca, nunca he tenido esta bronca con, con, entre rockeros y pops, que se pelean, no, que si es rock, que si es pop, y tenemos esta cosa que de repente el pop puede ser un sonsonete muy, no de, de, así, con más repetitivo, y más comercial, y el rock, según esto, está así, yo creo que la música se ha juntado, y es una fusión ya de todo, todos somos una fusión, y entonces, bueno, nunca me he peleado con decir que hago pop, pero creo que lo hago de alguna manera un poco más interesante, lejos de, de lo que oyes en el radio constantemente, sin pelearme tampoco con eso, pero bueno, es como parte del rollo, entonces el ponerle harta fidelidad con sonido etérico, es un poco así a la fidelidad a la música, ¿no? ser fiel a lo que haces y de repente no doblarte con, con las modas, ¿no? que de repente hay grupos que por querer pegar, por querer triunfar, un día hacen rock, un día hacen pop, un día hacen reggaetón, y que quieren dejar contento a todo el mundo, y si la cumbia es lo de hoy, ya son cumbieros al día siguiente, entonces creo que yo no es que, que no haga de todo, porque también tengo, que puedes, puedo hacer una cumbia, pero no con ese sentido, ¿no? de querer pegar en el radio, de querer estar, en ser la música de las bodas. Definitivamente tendría que ver más con tu inspiración, porque en momentos estás viviendo, por, vaya, con ese talento artístico, con el que naciste, además, que lo has pulido, y lo has trabajado muchísimo a lo largo de los años, que yo estuve, no sé cuántos años en el conservatorio, o sea, no es un músico improvisado. No de conservatorio, pues sí estuve en el CIEM un rato, y estudiando guitarra, guitarra clásica desde niño, que estuve después, una guitarra contemporánea, y después, bueno, estudié arquitectura y diseño gráfico. Esa no me la sabía. Entonces, ¿sientes sabiendo de arquitectura? Porque tú me ayudaste a uno. Yo te dije que te metieras, yo siento. Y además me regalaste varias cosas. Es verdad, sí. Mis primeros grafos. De hecho, ya me acordé de mi teca, y mi consejo fue, tienes vocación, porque si no, ni te metas. Es una carrera súper difícil. Dificilísima. Sí, a mí me pasó, de hecho, yo sí estudié arquitectura también, pero desde, creo que no llevaba ni una semana, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Esto no es para mí. Yo lo estuve haciendo mientras seguía siendo músico, con la finalidad también de que todo en nuestra vida sirve, y creo que también estar en una universidad es importante, estudies lo que estudies. Abre tu mente. Por eso se llaman universidades, estar con gente que está haciendo otras disciplinas y todo, y siempre lo apliqué. Yo he sido el diseñador de mis portadas, con las escenografías en los conciertos. O sea, uno de repente dice, ay, nada más está cantando. Pero la música tiene muchas cosas atrás, ¿no? De diseño, de... Y creo que, bueno, la enseñanza universitaria, sea la carrera que hagas, siempre tiene esta cosa de enfocarte, de darte una disciplina para hacer algo, como una forma de plantearte las cosas, ¿no? Claro, mientras deciles realmente cuál es tu camino, porque no todo mundo tiene la suerte de saber desde el primer momento qué es lo que quieres, exactamente, no paso por paso, como un mapa de vida, sino que sí, vamos a... Y la cosa es hacerlo con amor, todo. Claro. Que no lo hagas con amor. Es cierto. Y yo pensé lo mismo, dije, bueno, ya estoy aquí, ahora termino. Y a ver qué pasa. Esto sirve. Y también se ha sacado mucho jugo y he disfrutado mucho en la carrera, porque además con el discurso de ingenieros civil, ya de entrada poder entender todo lo que él hace, y a veces hasta meter la cuchara. Claro. Así es muy bueno, ¿no? Pero sí, cuando empecé toda esta... Bueno, nunca... Yo escribí desde siempre. Yo quería estudiar mi edad. Mi madre me dijo, no, es que no hay otra cosa, y después no escribes. Que si te dé dinero. Sí, exactamente, para que digas eso, ya te das gusto con los libros. Y pues igual, y si tenía razón, quién sabe. Ahora me dice, no me debería haber metido, y yo le digo, yo pienso que sí, porque no tenía nada que escribir. Veinte años después, dicen, ah, bueno. Ya tienes una vida, una experiencia y otras cosas. Así es. Pero bueno, tú sí, tú has compuesto desde siempre. Pues ya voy por el sexto disco. Y entonces, bueno, mi carrera al principio estuve en una disquera, en BMG, que ahora es Sony, los primeros dos discos, que agradezco mucho porque tuve un impulso grande, y bueno, pues lo que te dan las disqueras y estas, ¿no? Estas discos internacionales. Sí, esto es un espectáculo. Este, me tocó estar al principio de MTV, entonces tuve proyección en los noventas, digamos, con los primeros videos y todo. Después ya decidí no ser este tipo de música que crean las disqueras, que realmente tiene que ver más con el radio, con la promoción. Que está diseñada para agravar a las nazis. Sí, porque además, digo, sería tonto pensar que una internacional no quiere hacer dinero. No son instancias culturales, son negocios, ¿no? Y normalmente están dirigidas por gente que igual vende jabones, que igual vende discos, ¿no? Entonces, con esa idea uno sabe que si tu música no va pegada al radio, a las modas, a esto, pues tampoco eres un buen negocio para ellos, a menos que quieran ser hermanitas de la caridad. Entonces, bueno, me salí de la disquera y desde entonces he sido músico independiente, que quiere decir, soy dueño de mis proyectos, pero a la vez los tengo que echar adelante. No tengo quien los financie. Bueno, ya las tocadas de todo, con los músicos que he tocado, hemos logrado hacer ya seis discos, con una disquera muy importante ahora, que hace 20 años empezaba, que era Discos sin Tolerancia. Hemos logrado hacer los discos, que era que no, con lo que tenemos, con lo que podemos, con lo que hacemos. Ahora, Discos sin Tolerancia es muy importante. Digamos, no se ha vuelto la transmacional de las otras, pero tiene todos los discos que yo considero que son importantes en México, han tenido mucho nombre en festivales y estos, pero seguimos teniendo ese problema de que para producir un disco necesitas. Sí, es un esfuerzo enorme cada proyecto, aunque cuando estamos hablando de calidad artística, pues la verdad es que es muy alta. Yo me di un paseo, obviamente antes de traer a Frata al programa, por toda su trayectoria, y la verdad es que quedé encantada. Ay, muchas gracias. Tienes un trabajo bellísimo, la música, es como, de verdad, como que encontraste el punto, el punto perfecto, donde te puedes comunicar con el público, no es comercial, pero es muy bello, y toca el corazón. Y eso es lo que tiene todo el artista. Eso sí, tocar almas, tocar fibras, y pues hacer la música que quieres con esa libertad. Mucha gente ahorita te dice, ay, pero ya grabar, cualquiera graba, cualquiera tiene una computadora, cualquiera tiene no sé qué, pero el disco no termina ahí. Digamos que este proyecto de Fondeadora, yo lo inicié ya casi terminando la grabación. Me falta un puntito con lo que tiene que ver con el audio. Claro, ya están todas las canciones. Pero es que ahí no termina. Mi madre decía mucho, lo importante no es solo poner el huevo, sino cacarearlo. Y entonces lo importante de un disco también, tú puedes hacer la grabación, pero se queda en tu casa. Un poco también ahorita es promocionarlo, tener una campaña de prensa, los espacios que tú me abres ahorita y que pueda abrir mucha gente para que a la gente le llegue, ¿no? Claro. Porque tú puedes hacer mil discos y que estás haciendo. Pero si nadie lo sabe, exactamente. Entonces también para eso se necesita dinero, ¿no? Porque todo el mundo te dice, oye, pero ya cualquiera graba en su casa. Así, pero no. Mi hijo tiene un garage band y ya grabó tres canciones. Sí. Pero ya como un profesional te quedas así, pero cualquiera tiene un teléfono y el fotógrafo. Exacto. Pues sí. Y los fotógrafos dirán lo mismo, ¿no? Es un trabajo más específico, ¿no? que uno hace. Sí, de hecho, la alta fidelidad, la alta sensibilidad que tiene una composición profesional, pues uno a veces no la distingue. Y es bueno, y es cuestión de trabajo también, de paciencia, de muchas horas de vuelo. Un piloto no se hace en el primer vuelo, son muchos errores, pruebas, error. La música creo que es eso. Y bueno, en este sexto disco yo estoy haciendo así como otra entrega de canciones, otro paquetito de canciones que uno hace, si quiero decir esto al mundo, todas nuevas. Sí, o sea, todas las letras y músicas son mías con la participación de grandes músicos siempre. El baterista de este disco es Luis Ledesma, de Café Tacuba. Los guitarristas Santiago Ojeda, de Botellita de Jerez, y Gustavo Jacob, que tiene varios proyectos. Entonces, creo que hicimos un disco muy bonito que vale la pena que les haga. Exactamente, que vea la luz. Y para eso es que necesitamos de todos ustedes, los que están viendo el programa y los que lo vayan a compartir, y los que lo vean después, necesitamos fondear este disco, necesitamos darle el apoyo. Sí, que el fondeo es prácticamente, en el caso de la música, como yo lo planteé, es como una preventa del disco. Los invito a comprarme el disco un mes antes de que salga, porque con esa ayuda de ustedes, vamos a hacerlo, a maquilar el disco, y ya digamos, hacer las operaciones. Ya va a ver, viene la producción. Y poderlo llevar a más gente. Entonces, es como invitarlos a que sean productores ejecutivos del disco, fondeadores como muchos, este, plataformas de Kickstarter y esto. Ajá. Fondeadora MX, estoy como frata, y desde 50 pesos, nos pueden cooperar, y les daremos algo a cambio, ya sea una canción, dos canciones, el disco digital, el disco completo, ya que lo tengamos, y de ahí subimos otros regalitos, dibujos míos, cuando pueda volver a dibujar. Firmado, fotografías, un USB con toda la discografía, como que vamos subiendo ahí, ¿no? Incluso hay una, si ustedes se cooperan con 10 mil pesotes, si son así, que hasta les voy a cantar varias canciones del disco, cuando les dé el disco, si es que están bien. Y si no haríamos una transmisión así, ¿no? De live, especialmente para ustedes, para agradecerles, ¿no? Está fabuloso. El fondeo. Y bueno, creo que es el camino de la música independiente, porque volvemos a lo mismo, quien pone dinero, dirige un poco el arte. Vale, sí, para dónde, claro. Porque, pues, es el que pone el dinero. Y entonces aquí, si todos lo ponemos, pues, todos lo decidimos, ¿no? Es como el arte más libre. Y creo que es un buen camino para muchos artistas que no estamos dentro de lo que le llaman el mainstream, ¿no? Claro. Ese carrilito del radio y de la televisión, que es muy respetable, pero muy difícil, ¿no? Cada quien tiene lo suyo. Yo me considero como del otro, otro lado, entonces es un poco más difícil. Pues es que al final es limitante. Cuando se trata de una labor artística, pues el artista se frustra, se asfixia, cuando hay esas limitaciones, ¿no? O te dicen, mira, sí puedes decir, pero no vayas a usar ni esta palabra, ni esta donde empieza todo el, ahora sí, como el juego de tabú, ¿no? Y sí te sientes, la verdad sí te sientes limitante. Lo vemos hasta con el éxito, dejan todos los productores, cuando un grupo tiene éxito, se va por ese éxito, luego quiere repetirlo, y ya hasta no tienen mucha libertad por la cantidad de fans que quieren que haga lo que les gustó primero. Sí, entonces ¿cuántos grupos no salen del primer disco que pegó? Tipo YouTube. Y ya no, hasta que termine haciendo un grupo que ya no le gusta a sus primeros fans, ¿no? Porque no hacen lo que tenían que hacer. porque ha cambiado, porque ha evolucionado, que es lo que realmente se espera de todo artista. Y eso es lo que a mí me gusta de tu trabajo. Sí, sí, se ve, se ve no solamente un crecimiento, una evolución, porque ya empezaste grande, o sea, grande me refiero, las melodías ya eran toda una, un trabajo complejo. Es la que no puede la vida. Pero ha sido como, se va influyendo con la corriente de la vida, con tu propio sentir, con tus experiencias, y ha sido cambiando y mezclando también ritmos. Parece ser como que tomaste cosas en el camino. Sí, con mucha fusión, ¿no? Exacto. La música es compartir y compartirse. Exactamente. Y al final, de verdad, las últimas melodías, bueno, es como que vale la pena escucharlas desde el principio para que te vayas enamorando, ¿no? De todo este trabajo y al final digas, ay, y esta me fascina. Pero además no quiero otra igual. Yo sí quiero ver, o sea, no sé, como que, yo sí soy de las fans que dicen, lo que sigue, que sea diferente. a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Nos invitamos a escuchar, estoy en frata.com.mx, es mi sitio, en YouTube está mi canal, pon en frata, y ahí les va a aparecer todo. Incluso hay tres canciones que hice de nuevo disco en versión acústica que quería venir a tocarlas, pero, como verán, me averíe, casi llegando a la meta, me caí, entonces estoy movilizado un par de semanas, pero bueno, hay tres canciones, hay de nuevo disco en versión acústica que me gustaría que escucharan, que es justo lo que queremos sacar en este disco. Fondeadora, que es fondeadora.mx, buscar el proyecto como frata, y ahí están todas las opciones con las que nos pueden ayudar, y cómo, ya sea en manera electrónica, depositando, o hasta te dan un número, donde vas a una de las tiendas de conveniencia. En cualquiera de estas tiendas. De calle, en cada esquina. Cerco a corcero, dicen mis amigos. Ah, bueno, sí, por no anunciarlos. Este...